Te digo una cosa, yo tengo una propiedad, por ejemplo, en República Dominicana y no la compré a moblar, no me la han entregado porque la compré sobre planos. El solo hecho de estar pensando que tengo que viajar solo a moblarla, ya me tiene, ya me tiene con dolor de cabeza. ¿A cuántos sitios voy a tener que ir para comprar? En un lado los muebles, en otro lado los electrodomésticos, en otro lado la lencería, en otro lado... No, no me digas más. ¿Cómo voy a combinarlo? Yo no soy diseñador de interiores, yo soy ingeniero, soy medio chambón, decimos en Colombia. ¿Por qué me metí en eso? Y fíjate que es un detalle que puede parecer menor. Y tú comparas un departamento con otro y dices, ay, este metro cuadrado está más barato, sí, pero es que este es amoblado y este no. Este es full amoblado y este solo tiene la línea blanca. ¡Gracias!